Sí, realmente fue un acto importantísimo porque vino el decano, vino la secretaria, que se le dio certificado a todos los alumnos y con número de resolución. Quiere decir que el profesor tiene puntajes después para los concursos. Muy importante realmente los alumnos, realmente el centro de jurado, por medio de Ana Batallero, de Percara, ha hecho un gran papel en este curso porque es bajo el centro jubilado, tiene fuerza, tiene apoyo, tiene para la universidad. Y el centro jubilado, quiero decir por este medio, que fue el que se encargó de ponerle los materiales a los alumnos. Entonces al alumno no le salió casi nada. Solamente su tiempo. Exactamente su tiempo. Isabel, ¿y cuántos fueron los alumnos, las alumnas que participaron? Bueno, participaron al comienzo más o menos 15 personas y bueno, a algunos les pareció complicado y bueno, renunciaron y eso, quedaron 10, que son de las obras que terminaron. Fueron 12 clases nada más, gente mayor que jamás en su vida ni había dibujado, ni había pintado menos todavía y creo que han logrado bastante y por lo menos están contentos de los logros obtenidos. ¿Y cuesta, digo, para el que no sabe dibujar como yo, cuesta aprender, o sea, cuando uno es más grande es más difícil? Cuesta un poco porque uno ya está estructurado. Es distinto a una persona o a un chico que es más libre en soltar la mano, digamos, o en la idea que uno puede realizar. Entonces, cuesta un poquito, pero no es que no lo puedan llegar a lograr. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Las pinturas? ¿En qué materiales trabajaron? Ellos primero empezaron a saber lo que era una línea, los grosores, a hacer distintos valores de grises para ver cómo se toma el lápiz, a hacer todas las degradaciones, después mezclas de colores con lápiz sobre papel y después sí, empezaron a ver cómo se dibuja algo esférico, algo cilíndrico, algo con caras planas, qué depende la luz, de dónde da, para que ellos tengan una noción de que cuando pasan a un cuadro, uno por ahí guiándolo, tiene la interpretación de dónde va para aplicar el volumen de acuerdo a la luz. Esto fue realmente muy concentrado porque tuvimos tan poco tiempo, tres meses, y en tres meses se ha logrado tanto que no sé si el alumno alcanza a captar todo lo que nosotros, entre Elizabeth y yo, quisimos manifestarle. Pero tiene continuidad esto. Según el decano y la secretaria, nos dieron una cierta seguridad como que este nace el segundo curso, ya Elizabeth presentó el proyecto para el segundo curso. Así que esto tiene continuidad. Invitamos por este medio a los interesados que tengan ganas de tomar el segundo curso. No quiere decir que tiene que haber tomado el primero, no, porque nosotros continuamos, pero podemos hacer un proceso distinto y a su vez importante igualmente, ¿cierto? Bueno, para los que no se enteraron ahora, que estén atentos para la próxima. Exacto. A parte de la escuela, con estos proyectos de extensión, digamos, la universidad nos abona los sueldos a nosotros, pero el interés de la escuela es brindar también, no únicamente para el alumno adolescente que viene a cursar acá, sino también hacer otras actividades. Por eso los mayores vienen a computación, vinieron acá a dibujo y pintura y tienen pensado hacer otro tipo de extensiones también. ¿Quieren preguntarle a alguno de los alumnos qué tal les fue el curso? Como quieran. No quieren las alumnas hablar. Ellas dicen que son artistas, ¿no? Sí, 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 y muy buenas artistas. Realmente muy buenas. Están lejos de nosotros. Están lejos de nosotros los artistas. Gracias por habernos visitado y quedamos atentamente para lo que necesiten. Gracias. 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 Gracias.